...del clima, las primeras heladas. Hoy, temprano en la madrugada, ya recibíamos un primer video, recuerdo, billeta. Sí. Bueno, y después comenzaron a aparecer. La compañera Milce Aponte ya tiene registro meteorológico de lo que ha pasado en estas últimas horas. Buen día, Milce. ¿Qué tal, Oscar? Saludos a la audiencia. Y como mapa referencial, mostramos los puntos en donde se observaron las temperaturas mínimas. Estas escarchas que se formaron en la zona de Itapúa y de la zona de Ñembucú. Por citar algunas, en la zona de Itapuapotú y, siendo más específico, zona de Pirapó. Apenas 0,4 grados es lo que marcó en horas de esta madrugada. Y si bien estamos hablando de un ascenso paulatino de las temperaturas que hoy en Asunción podrían marcar 20 grados como máxima, no se descarta que para la quincena del mes de julio vuelvan las heladas, Oscar. ¿Para cuándo? ¿Perdón? ¿De junio? ¿Julio, perdón? La quincena de julio. Para la quincena de julio. ¿Cuál es el informe actual que tenemos para las próximas horas, señora? Sí, señor, 20 grados como máxima en Asunción. Y mañana, por ejemplo, va a estar un poquito más agradable, fresco a cálido, incluso con extremas de 25 grados en Asunción y hacia el sur. Esto también va a ir aumentando. Con lo cual, por lo menos, estas heladas extremas que hemos tenido en las últimas horas de este fin de semana y inicio de semana, ya se van alejando de a poco y vamos nuevamente con el cielo despejado, más soleado y un poquito más de fresco a cálido. Muchas gracias. En un ratito ampliamos todo con lo que va a pasar en el transcurso del día y de la semana. Tenemos lo que ya pasó. Justamente, nuestros televidentes nos estuvieron enviando fotos y videos de distintas localidades para demostrarnos cómo pasaron la noche y la madrugada y, sobre todo, cómo se presentó a primeras horas de este día el panorama. Aquí, por ejemplo, escarchas. Estas imágenes nos llegan desde la zona de Paraguari. Paraguari registró la mayor cantidad de escarchas por lo que estamos viendo y a juzgar por los reportes que nos envían desde esa zona. También tenemos imágenes de la zona de Huazucuá. Mira, acá escribieron 1 de julio del 2024. Ahí está. ¿Ves cómo pudieron escribir ahí? En la zona de Huazucuá, en Carayao, Capitán Miranda, departamento de Itapúa. Mira la moto de este trabajador. Ahí está. Escarza. Impresionante. Colonia Independencia. También a full con la cosecha de caña dulce. Guido Sánchez nos envió la fotografía. Y están preocupados, sobre todo, por las consecuencias y el perjuicio a los cultivos principalmente. Así que vamos a estar presentándoles también todas estas fotos y videos en mayor amplitud, en un ratito. ¿Se imaginan montar esa motocicleta para salir, verdad, al trabajo? Te congelas ahí. Impresionante. Bueno, otro tema.